La miopía es una enfermedad, un defecto refractivo del ojo. En términos generales llamamos defectos refractivos todas las alteraciones de la óptica del ojo que hacen que uno no vea bien. Pero son defectos solamente ópticos y se corrigen con gafas. En el caso de la miopía, la miopía hace que los pacientes no vean bien de lejos, pero vean muy bien de cerca. Y sucede porque el ojo es un poco más grande de lo usual, tiene más poder dióptrico del que se necesita y las imágenes llegan desembocadas a la retina que es como el sensor del ojo. La miopía tiene síntomas adicionales. Es decir, cuando alguien tiene una miopía leve a moderada en los pacientes para ver de lejos, por ejemplo, tienen que arrugar los ojos. Son personas que uno los ve cuando están viendo una presentación o cuando están viendo un objeto en distancia lejana, arrugan los ojos y eso les permite ver un poco más nítido. Pero el síntoma principal de la miopía es no ver bien de lejos, tener que arrugar los ojos para ver de lejos, conservando una buena visión lejana. Esa es la presentación clínica clásica de la miopía. Para corregir la miopía se utilizan diferentes técnicas quirúrgicas. Uno escoge una u otra dependiendo de la magnitud de la miopía. En términos generales, para miopías leves y moderadas utilizamos la cirugía refractiva con láser. Es una técnica en donde con un láser modificamos la curvatura de la córnea para darle el poder dióptico o el aumento que necesita para que la persona vea nítidamente. En miopías más altas no podemos corregirlas con láser porque corremos el riesgo de debilitar mucho la córnea. En las miopías más altas preferimos corregirlas con implante de lentes intraoculares para miopías altas. Y por último, cuando las miopías se presentan en personas de mayor edad, recurrimos a extraer el cristalino, que es otro lente que está por dentro del ojo, y lo reemplazamos con un lente intraocular, corrigiendo no solo la miopía, sino además la presbicia, que es el problema en visión cercana de los pacientes. En términos generales, la miopía no genera complicaciones adicionales si se trata o no se trata. El problema es que si no se trata, la persona va a ver mal. De hecho, hay miopías progresivas que cada vez empeoran, aumentan su poder y las personas cada vez ven más mal. Sin embargo, siempre hay la solución con gafas o con lentes de contacto para que el paciente conserve su visión. Luego, la miopía se trata, se debe corregir, digamos, con gafas o con lentes o con cirugía, pero no hay una alteración o una complicación que pueda uno decir que se deriva de no tratar la miopía, diferente a simplemente que la persona no conserva su buena visión lejana. ¡Gracias!